Uber se electrifica. El gran negocio de Hertz con Tesla es un éxito de taquilla. El gigante del alquiler de vehículos está haciendo una gran apuesta por los vehículos eléctricos y está llevando a Uber de viaje. El gigante del alquiler de automóviles Hertz dio su señal más fuerte a los mercados de que había resucitado de la bancarrota con la noticia de esta semana de que compraría 100.000 vehículos Tesla por un total de 4.200 millones de dólares. Hertz volvió a aparecer en los titulares dos días después cuando dijo que Uber se comprometió a alquilar hasta la mitad de ese pedido para sus conductores. Hertz ha dicho que ofrecerá una experiencia de alquiler premium y diferenciada para los vehículos Tesla y que los precios del alquiler serán comparables al segmento de lujo existente de Hertz, lo que sugiere que la compañía podría mantener sus asociaciones premium. Los Teslas reservados a través de Uber no se limitarán a Uber Black. Su servicio premium también estará disponible para quienes reserven a través de Uber X. Mientras tanto, Uber ofrece a los conductores un pequeño subsidio y descuentos en ciertas estaciones de carga. Se aceptan pagar 334 dólares a la semana para alquilar un Tesla de Hertz. Las compañías de viajes compartidos creen que este nuevo enfoque de alquiler podría sentar las bases para un modelo comercial futuro más consciente del medio ambiente, a pesar de que la compañía tiene un historial mixto en lo que respecta al arrendamiento de automóviles a los conductores. Por supuesto, serán los clientes quienes decidan si estas inversiones dan resultado para las respectivas empresas. Uber ayudará a nivel de marketing a Tesla. Hay más dinero sobre la mesa. Uber va a ayudar en el marketing a hacer que los vehículos Tesla estén ampliamente disponibles como alquiler y para viajes en Uber. También presentará la marca de la compañía a muchos más clientes potenciales. Yo por mi parte espero que los clientes reciban muy bien esta información y por supuesto, al final del día, genere más dinero para los drivers. Instacart y Dollar Tree unen fuerzas para ofrecer entrega en una hora. La plataforma de comestibles en línea Instacart ha unido fuerzas con Dollar Tree para ofrecer entrega el mismo día en tan solo una hora desde cerca de 7000 tiendas Dollar Tree, según un comunicado de prensa. La asociación brinda acceso a alrededor de 98 millones de hogares estadounidenses a los diversos productos de Dollar Tree y Family Dollar que van desde artículos para el hogar hasta decoraciones de temporadas y artículos para fiestas, artículos esenciales para bebés de belleza, de salud y útiles escolares disponibles para entrega en aproximadamente 13 mil ubicaciones según este anuncio. Instacart se une ahora a más de 700 comerciantes nacionales, regionales y locales para entregar artículos de más de 65 mil tiendas según este comunicado. Cuando se trata de los principales gastos del hogar sabemos que cada dólar cuenta, dijo Caroline Everson, presidenta de Instacart. Es por eso que estamos orgullosos de expandir nuestra huella con Dollar Tree y hacer que la entrega el mismo día de este querido minorista de valor sea accesible para más familias. Los comunicados de los presidentes de las compañías siempre son así tan bonitos, ¿verdad? Instacart y Dollar Tree se asociaron por primera vez para ofrecer entrega el mismo día de Family Dollar en noviembre de 2020. Después de un piloto exitoso las compañías ampliaron el esfuerzo para incluir más de 6 mil tiendas Family Dollar en enero y comenzaron a probar la entrega el mismo día de Dollar Tree en agosto. Con la expansión más reciente las compañías ahora ofrecen entregas el mismo día desde casi 13 mil tiendas Dollar Tree y Family Dollar en 48 estados y Washington DC. Recordemos que este año Instacart también se asoció con la cadena de supermercados Kroger. Muy activo está Instacart con las asociaciones, esperemos que el impacto de estas asociaciones sea positivo para los drivers. Uber, DoorDash, Lyft y Amazon podrían enfrentar miles de millones en multas si engañan sobre los salarios, advierte un funcionario de la FTC. Algunos de los nombres más importantes en la economía del Geek Economy podrían enfrentar multas significativas. Tal vez miles de millones de dólares si se descubre que han violado las afirmaciones de generación de dinero, dijo un funcionario de la Comisión Federal de Comercio. La FTC anunció esta semana que advirtió a más de 1.100 empresas y negocios que es ilegal engañar a los consumidores sobre las ganancias potenciales y que podrían estar sujetos a sanciones. El funcionario que firmó las cartas a todas las empresas, Luis Graceman, director asociada de prácticas de marketing de la FTC, dijo a MarketWatch, un portal noticioso, que es la primera vez que la agencia envía un aviso sobre este tema a tantas empresas. La FTC envió avisos a reconocidas empresas de Geek Economy como Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y GrubHub. También está en la lista Amazon que utiliza trabajadores para entregas. Los trabajadores subcontratados son conductores y repartidores que son tratados como contratistas independientes, no como empleados. Las empresas de Geek atraen a trabajadores promocionando horarios flexibles y la capacidad de las personas para ganar dinero adicionalmente. Numerosos estudios realizados por expertos laborales y los propios trabajadores de Geek Economy contradicen estas versiones de las compañías de tener un salario promedio mucho más alto. Graceman señaló un acuerdo previo de la FTC con Uber, alcanzado en 2017, en el que la compañía acordó pagar 20 millones de dólares por cargos que afirmaba falsamente ganancias anuales. La FTC también alegó que Uber engañó a los conductores sobre su programa de financiamiento de vehículo. Y a principios de este año Amazon acordó pagar 61.7 millones de dólares por las acusaciones de la FTC de que retuvo algunos tips de los conductores de Amazon Flex. Hasta este momento las compañías no han querido emitir ningún comentario pero por supuesto vamos a seguir atentos. Seguiremos de cerca esta información y para leer estas noticias en profundidad revisa la descripción de este vídeo que allí voy a dejar los links. Delivery TV reporta y tú quedas al día. Feliz inicio de semana.